...por causa de los ángeles. ¿Alguno de ustedes lo está leyendo? Primera de Corintios, el capítulo 11, y el verso 10. Si usted se fija, dice, por causa de los ángeles. En Primera de Corintios, porque los ángeles es el hombre, es el mensajero. Mire, es otra minúscula otra vez. Cuando habla de ángeles, de ángeles celestiales, está escrito con una A mayúscula. Y en donde está escrito con A minúscula se refiere a hombres, ángeles. Más, ni el varón, sin la mujer, ni la mujer, sin el varón, sin el varón, en el Señor. Porque así como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Empero todo de Dios. Juzgamos a vosotros mismos. Es honesto la mujer, orar a Dios con cabello corto, no cubierta. Piénsenlo en estos momentos. Ahora fíjese. La misma naturaleza no se enseña que al hombre sea deshonesto, crea cabello. Así que, ¿a qué se refiere? Al cabello. ¿Qué novia López Pablo se está refiriendo? Al cabello. Al cabello largo. La mujer debe tener cabello largo. Ahora, el verso 14. La misma naturaleza no se enseña que al hombre sea deshonesto, crea el cabello. ¿Lo captó? Es una vergüenza para un hombre el tener cabello largo. Pero eso es para la mujer. Dios hizo al hombre y a la mujer diferente en sexo y apariencia y en todo lo demás. Ella no debe de usar ropa pertinente. La Biblia dice que si una mujer se pone pantalones o cualquier vestuario que incumbe al hombre es una abominación y es sucio y bajo ante los ojos de Dios. Y Dios hará que ella pague por ello. ¿A quién va a escuchar usted? Esta es la Biblia. Y usted anda diciendo, bueno, yo creo que está bien que ver a las mujeres usar pantalones, pero Dios las hizo diferentes. Él quiere que ellas se vistan diferente. Y la Biblia dice, si una mujer usa ropa pertinente al hombre es una abominación. ¿Sabe usted lo que es una abominación? Es algo que es sucio delante de los ojos de Dios. Y el gran Jehová, quien mira hacia abajo, la mira a usted como una cosa sucia. Y la Biblia dice, y ustedes que dicen, alguna de ustedes damas que dejan a sus jovencitas, adolescentes de 18, de 20 años de edad, salir a la calle vestida de esa manera. Y usted también, mamá. ¿Ve? Cuando sale usted y usa esos pantalones y cosas y vive, y sale a la calle usando esa ropa que muestra su desnudez y le hace mirar a usted como algo que no es. ¿Ve? Sale a la calle vestida sexualmente. Usted pudiera ser inocente y pura ante su esposo y todo lo demás. Pero si usted sale a la calle y un hombre la mira a usted porque usted va vestida de esa manera, usted es culpable y tendrá que responder en el día del juicio por cometer adulterio con cada hombre que la miró de esa manera. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y ustedes son culpables. Y usted puede llegar al juicio y decir, señor, tú conoces mi corazón. Yo nunca cometí adulterio. Yo siempre fui fiel a mi esposo. Por ahí estará un hombre. Por ahí estará otro. Otro aquí. Otro. Otro. 15, 20, 30, 40 hombres estarán parados ahí diciendo, culpable de adulterio. ¿Por qué? Porque a cada hombre la codicia usted. Usted pudiera decir, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué se viste de esa manera? Cuando Dios le dijo a usted que no se los pusiera. Porque era una abominación el ponérselos. Y usted va y ve el programa Kinama Susi. ¿O cómo se? Usted supo lo que sucedió con el esposo de la que sale en el programa Kinama Susi. Todos ustedes lo leyeron aquí recientemente. Salió en el periódico. Cuando nosotros estábamos en Casper, Wyoming, salió. ¿Cuál es el nombre de él? Ese hombre que amamos a Susi. ¿Cómo se llama ese programa? Ese programa que hace que todos ustedes se queden en casa los miércoles y no vienen al servicio de la acción. ¿Cómo se llama? Nosotros amamos. ¿Cuál es el nombre del programa? Yo amo a Lucy. El esposo de ella es un músico. Lo agarraron en Reno, Nevada, con una muchacha negra, con la cual estaba viviendo por años. Y eso es lo que usted se queda en casa a ver, en lugar de venir a escuchar el evangelio. La mujer lo confesó. ¡Oh, misericordia! No hay nada limpio fuera de Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Déjeme decirle. Alguno de... Usted dice... ¿Quién le porte? Algunas de las peores aves de rapiña que tenemos, los buitres, son aves bonitas. Usted no puede juzgar a un pájaro por sus plumas. ¿Ve? Así que recuerde eso. ¡Oh, señor! Ahora fíjese. La misma naturaleza, verso 14, no os enseña que al hombre sea deshonesto que al cabello. Eso le pertenece a la mujer. Por el contrario, a una mujer criada del cabello le es honroso. Bien, ¿de qué está hablando él? ¿De un sombrero que ustedes católicos usan para ir a la iglesia? Seguramente que no. ¿De una pequeña cubierta sobre su cabeza? ¿De un pañuelo? Él se está refiriendo a su cabello. Ahora, si una mujer se corta su pelo, ella se corta su gloria y no se le permite ir al altar a orar. Así como dice aquí, es cosa común para una mujer el ir a orar con su cabeza descubierta. Y luego ellos dicen, aquí dice, dice que ella debe de cortarse el pelo. Así que se rasura entonces. Y si ella se va a rasurar la cabeza, él dice que es deshonesto, es deshonesto para una mujer el hacer eso. Y luego dice, ella debe de cubrirse su cabeza. Yo únicamente estoy leyendo la carta de Pablo. Está en todos ustedes el verlo. Por el contrario, a una mujer criada del cabello, le es honroso porque a su cabello se le ha dado a ella como velo. Pero dijo él que se le daría a ella un sombrero. Ustedes católicos y ustedes protestantes, cualquiera de ustedes, cuando van a la iglesia, quieren usar un sombrero. Y dicen, voy a ir a la iglesia, tengo que usar un sombrero. No, lo que usted debe hacer es dejar su pelo crecer. Esa es la diferencia, ¿ve? Porque su cabello le es dado a ella como velo. Y es deshonesto para ella entrar a la iglesia sin cubrirse o ir al altar a orar. Pero si alguno parece ser... No puedo pronunciar esa palabra. Conten... Contencioso. Contencioso. Usted sabe lo que quiere decir contencioso. Nosotros no tenemos el costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, si usted quiere argumentar al respecto, argumente con esto. Muy bien, si usted quiere ser contencioso al respecto, decir, no tiene que ver nada, dejemos que lo hagan. Yo creo que no es nada. No es lo que el pelo es, de todas maneras, lo que cuenta es el corazón. Eso es verdad. Pero si el corazón está correcto, el pelo está también. Hágalo, si usted quiere ser contencioso. Pablo dijo, nosotros no tenemos tal costumbre ni tampoco la iglesia de Dios. Y dijo, si usted quiere pertenecer al ajo de Caín, bien, hágalo. Pero esto es lo que Pablo estaba diciendo. No me río intencionalmente, porque esto no es para reírse. Pero déjenme decirles, amigos, es una vergüenza el ver de la manera que estas cosas han sido permitidas hacerlas. Escuchen, a ustedes, amadas hermanas, yo quiero que ustedes se vean lo mejor y sean lo mejor. Eso es lo que ustedes deben de ser. Eso es lo que usted debe de ser. Usted debe de ser tan dulce y amable y todo cuando su esposo venga, como cuando era su novio. Y usted debe de encontrarlo en la puerta con un beso tan dulce como cuando usted lo besó en el altar cuando iba a ser su esposo. Esto es verdad. Yo no la culpo a usted por querer verse bien y arreglarse lo mejor. Yo quiero que ustedes sean así. Dios sabe que quiero. No hace mucho tiempo aquí estaba hablando con Jack Schiller. ¿Quién oído hablar de Jack Schiller? El más famoso predicador que la iglesia metodista ha tenido. Él me dijo, una mujer vino y me dijo, tenía todo su pelo sucio y estaba masticando chicle y con sus ropas a medio poner. Y me dijo, ¿sabes qué? Mi esposo ya no me tolera más. Y él le contestó, yo no lo culpo. Seguro. Pero lo que usted tiene que hacer, tiene que hacerlo en la manera correcta. No tome su amabilidad y su belleza de Hollywood. Tómela de la Biblia. Delante de Dios, sea una dama. Actúe como una dama. Vista como una dama. Sea limpia. Actúe como una dama. No use esos. Cualquier hombre que permita a sus cosas salir usando esas cositas delante de los hombres. Esas cositas. Salir a cortar la grama y cosas como esas. Señor, déjeme decirle algo, hermano. Yo no quiero ser brusco. Dios conoce que eso está en mi corazón. Pero yo tendría que cambiar mucho antes de dejar a las mías hacerlo. Yo voy a ser el amo allá arriba en la colina hasta que yo pueda. ¿Ve usted? Y cuando no pueda, me voy a ir. Esto es verdad. Oh, hermano. Es una vergüenza y una desgracia para una mujer hacer eso. Yo no trato, hermana. Yo no la estoy subajando a usted. Solamente estoy tratando de decir, nuestra iglesia aquí no tiene miembros. La gente viene aquí nada más. Pero esta es una casa de Dios. Y nosotros definitivamente le decimos a la gente que no usen esas cosas. Eso es. Usted va a responder por ello en el día del juicio. Fede atención a esto y deje su pelo crecer. Ve y sea una dama. Ahora, ahora, en esto que, esto empero, os denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor, os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Él va a entrar ahora en la cena del Señor. Escuchen a esto. Por eso es que los ángeles... Hermano Palmer, yo no le estoy diciendo a usted, en esta cinta, que usted predica ya la misma cosa que yo estoy haciendo aquí. Pero usted sabe muy bien. Y usted siendo un predicador, usted sabe que esto es la verdad, hermano. Muy bien. Así que los ángeles aquí son el hombre. Si usted se fija, hermano Palmer, tiene una A minúscula. Los ángeles. Y la vida más adelante, él está hablando con respecto al hombre y su esposa. Ve, esto es a lo que se refiere. Así es como la gente se confunde tanto en la Biblia. Pues dicen, Dios dice una cosa aquí y otra no. Es que usted se salió fuera del tema. Que él es en el mismo tema, eso es todo. Él está hablando con respecto al hombre y su esposa. Una cosa más que quiero tocar antes de que terminemos. Me va a tomar como dos minutos. ¿En dónde estarán los santos después de los mil años de reinado? ¿Y qué clase de cuerpo van a tener? Yo creo que esta es la pregunta más hermosa. Me encanta esto. Entremos directamente a ella. En el principio, Dios... Vamos a regresar a nuestras enseñanzas sobre hebreos por unos minutos. Dios era una gran y enorme fuente de siete colores. ¿Cuántos saben esto? Ve. ¿Y cuántos saben que Dios tiene siete espíritus? Absolutamente, siete espíritus. Y en el cordero habían siete ojos. Y así sucesivamente. Todo esto uniéndose ahora. Ve. Eso era Dios. Cuando él, el Logos, salió de Dios, el cual era Dios saliendo de esta gran fuente para entrar en un cuerpo en la forma de un hombre. E hizo el Logos, lo cual nosotros llamamos Teofanía. Cuando usted mira la Teofanía, usted ve a un hombre. Eso es en donde estábamos en el principio. Usted no lo entiende ahora, pero usted estaba en esa forma allá en el principio. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, él lo hizo a él en una teofanía. Y él lo puso en carne. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, ellos eran, en Génesis 2 eran, quiero decir, Génesis 1.28, creo que es, no había hombre todavía para labrar la tierra. Y ya Dios había hecho al hombre masculino y femenino en una teofanía. Correcto. No había hombre para labrar la tierra. Entonces Dios trajo al hombre un poquito más abajo y lo puso en la vida animal. El cual es este cuerpo, que es igual al de los animales, para que él pudiera labrar la tierra, pudiera tocar. La teofanía no puede tocar, no puede ver, gustar, oler, oír. No tiene estos sentidos que nosotros tenemos. Así que Dios puso al hombre en un orden más abajo, para que pudiera tocar y sentir. Al principio, cuando él estaba en teofanía, él se paseaba por todo el jardín del Edén. Al igual que el Espíritu Santo está aquí, en estos momentos, moviéndose. Y guiaba a la vida animal, controlaba todo, pero no podía cultivar la tierra, ve. Así que Dios lo puso en carne para que él pudiera labrar la tierra. Te dio cinco sentidos para labrar la tierra y que arreglara los viñedos y todo lo demás. Pero el hombre todavía se miraba solitario. Oh, este es un cuadro hermoso. Mire cómo fue el hecho primero. Él fue hecho dos personas en sí. En el hombre fue formado lo masculino y lo femenino. La Biblia dice que fue hecho así. Dios hizo al hombre varón y hembra. Varón y hembra los crió. Fíjese. Cuando el hombre fue separado de la teofanía y fue puesto en carne, él no estaba completo. Parte de su ser todavía estaba en teofanía. Así que no se miraba bien. Pasó el toro y la vaca. Pasó el caballo y la yegua. El güey y la hembra güey y todo lo demás en pares. Pero Adán era, ve, había algo que faltaba. Ese mismo deseo vehemente en él mostraba que había una compañera esperando por él. ¿Lo captó usted? Y los mismos pensamientos de que tenemos que morir aquí, que nos turban y nos ponen perplejos, y de que enhelamos por una vida en que no hay muerte, eso muestra que nos está esperando. Ve, y Adán se sentía solo. Y Dios, para mostrar que no podían estar separados, voy a regresar en esta misma cosa en un momento. Miren, él nunca cogió tierra para formar a Eva, sino que él la hizo de la tierra original de Adán. Él tomó una costilla de su costado y le hizo una ayuda. Y esa fue Eva. Ella fue hecha para el hombre y del hombre. Ella era parte de él en el principio, en la creación. Era parte de él en una teofanía. Ella era parte de él aquí, en esta creación terrenal. Ella no podía ser separada de él en otra creación. Tenía que ser hecha de la misma creación. Esto es exactamente el por qué Cristo y Dios tenían que ser la misma persona. No podían ser otra cosa diferente. Si él hubiera sido un buen hombre o profeta, él no hubiera podido ser un redentor. Él tenía que ser el mismo creador. Pero todavía él es hoy una teofanía. ¿Ve usted? De la manera que él era en aquel entonces. Un hombre vino aquí y eso fue maravilloso. Dios amó eso. Él dijo, esto es hermoso, que estén en la tierra y vivan para siempre. Eso es todo, por la eternidad. Vivan y vivan y vivan. Que se reproduzcan y cada planta desde su género y todo sea así. El hombre viva y las bestias vivan y todo lo demás, por siempre y para siempre. Está bien. ¿Ve? Y luego el pecado entró. Y quiero decir algo aquí. En el... Mucha gente comete un error terrible aquí en esta escritura que está en el Salmo 23. Ellos la leen de esta manera. Aunque ande en valle oscuro de sombra de muerte. No hay tal cosa como esa. La Biblia no dice eso. La sombra negra del valle, el valle oscuro de sombras de muerte. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Antes que pueda haber una sombra, tiene que haber luz para ser una sombra. Ahora, ve, David siendo un profeta y bajo la unción, él no cometió un error. Él dijo la verdad. Aunque, no aunque ande en valle oscuro, sino aunque ande en valle de sombras de muerte. Usted debe de tener un cierto porcentaje de luz para ser una sombra. Y así es de la manera que es aquí. Nosotros somos ambas cosas, natural y sobrenatural. Este cuerpo está sujeto a muerte y fue traído por una mujer. Por nadie más, sino por, no por Dios. Usted es una reproducción de Adán y Eva. Sea negro, blanco o lo que usted sea. Usted es un producto, un hijo de Adán y Eva. Esto hizo a su cuerpo nacer en pecado, haber sido formado en iniquidad, viniendo al mundo hablando mentiras. Usted estaba maldecido y condenado en el principio de su vida, aún sin ninguna oportunidad. Porque el espíritu que usted tiene, usted lo recibió por naturaleza y esa naturaleza vino por el contacto sexual, por el deseo de un hombre y una mujer produciendo un hijo terrenal. Y usted deje a ese hijo sin atención y no le enseñe a él nada correcto, él seguirá lo malo. No le enseñe a él ni lo bueno ni lo malo y él tomará lo malo, porque está en su naturaleza el hacerlo. Observe usted a un bebé, una cosita como de este tamaño, se enoja tanto, aprieta sus manos con fuerza, se le pone la cara colorada y detiene el respiro. Pero seguro que si eso es su naturaleza, él la tomó de su papá o de su mamá, de uno de ellos. La mamá tenía un temperamento que podía pelearle a un cerrucho eléctrico o su papá. Si ellos no eran así, su abuelo o su abuela sí, ¿ve? Viene por descendencia. Así que eso hace, usted nace en el mundo, usted viene por naturaleza y todo su cuerpo está negro y manchado y condenado y maldecido y va rumbo al infierno. Eso es verdad. Pero cuando usted nace otra vez, entonces la luz de Dios brilla dentro de su alma. ¡Aleluya! Entonces ya no es más un valle oscuro, sino que es un valle con una sombra en él. Usted pudiera estar velado aquí con su carne y tener su rostro cubierto, pero hay suficiente luz allí adentro y algún día esa luz y las tinieblas tienen que separarse. Y cuando la luz brilla, las tinieblas huyen. Y cuando nosotros nos vamos a estar con Cristo en ese cuerpo, las tinieblas y la muerte se desvanecen y entramos en perfecta luz. ¡Gloria a Dios! Allí lo tiene usted. No más enfermedad, no más tinieblas mezcladas con luz. En estos momentos nosotros tenemos enfermedades y gozo, tenemos salud y fuerza y tenemos entradas y salidas altas y bajas y gozo y dolor y demás. Esto es solamente una sombra. Nosotros tenemos la luz suficiente para saber que allí hay luz y todavía estamos en el cuerpo, en la carne, pero algún día el amanecer del día va a venir. Y es cuando el ángel de muerte se pone al pie de la cama. Es cuando el doctor dice que todo está terminado y esto natural se aparta de lo sobrenatural y la luz regresa otra vez a luz y las tinieblas regresan otra vez a las tinieblas. Entonces, esto mortal se viste de inmortalidad. Esto es cuando esta corrupción se viste de incorrupción. Esto es cuando esto mortal se viste de inmortalidad. Y nosotros pasamos de ser criaturas del tiempo a criaturas de eternidad. Usted no puede ir allá siendo todo tinieblas. Usted tiene que tener luz en la oscuridad. Allí lo tiene usted. Eso es, ese cuerpo que usted recibe. ¿Qué hacemos? Bueno, mi querido y santo hermano, mi querida y santa hermana, antes de la fundación del mundo, cuando Dios lo crió a usted a su imagen, o crió al hombre a su imagen, y crió a la mujer a la imagen del hombre, para la gloria del hombre, Él lo hizo a usted una teofanía. Así como él mismo, cuando dijo, hagamos a las criaturas que él había hecho, hagamos al hombre, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, una teofanía. Dios todavía no se había hecho carne. Él estaba en una teofanía. Y Moisés lo vio. Y clamó, Señor, déjame verte. Y él le contestó, ve y escóndete en la hendidura de la roca. Y Moisés se metió en esa hendidura, y cuando Dios pasó, relámpagos y truenos. Y al pasar, Dios por allí, le dio sus espaldas, y Moisés exclamó, era la espalda de un hombre. ¡Aleluya! ¿Quién era? Melquisedec, que descendió el rey de Salem, sin padre ni madre, sin principio de días o fin de vida. Ese era él. Y él descendió. Ese es el que habló con Abraham. Ellos le juntaron un poquito de cuerpo de carne, como tanto así. Y sopló en él, entró en él, y fue, y comió becerro, y tomó leche de la vaca, y comió mantequilla, y pan de maíz. Y los dos ángeles. Y cuando salieron de allí, de todas esas cosas, se desvanecieron y se fueron. Yo nunca había pensado en eso. Hace tiempo aquí, cargando un cartucho de bala, tenía un rifle 22. Es un 220 Swift. Y ustedes, hermanos, que conocen de rifles, saben esto. Y la pequeña bala pesa 2.880 miligramos. Más o menos de este tamaño. Es una bala 22 regular. Y es cargada casi en una cámara de poder de 30.06. La fábrica únicamente carga eso, como para una velocidad de 4.400 pies por segundo. Muy bien, pero usted puede poner suficiente, cargarlo usted mismo, para que pueda alcanzar arriba de 5.000 pies por segundo. De otra manera, si usted estuviera disparando, nosotros estábamos disparando el otro día a 200 yatas, y la bala pegaba en la tierra, y el polvo volaba antes de que se escuchara el eco del disparo. Así de rápida es. Tome usted un palillo de dientes, usted sabe la parte aplastada del palillo de dientes, y agarre pólvora, y llene el cartucho de pólvora como 250 a 300 miligramos, y échela en el cartucho, y luego meta su bala. Usted tiene una bala en su mano en un segundo, y luego le disparé a una ratita de desierto que estaba como a 60 metros de mí, y la ratita ni siquiera se movió. La bala retorna a su condición original, retorna a gases. Aquí está una bala que es una mezcla de cobre y plomo, y en menos de un segundo regresa a un estado en que usted no la puede encontrar. Regresa a lo que era 100 millones de años, regresa a gases. Esos gases tienen que tomar forma y regresar a hacer cobre y plomo y demás. De esa manera, esos gases tienen que reposar. Allí lo tiene usted. Esa es de la manera que nosotros estamos aquí. Nosotros venimos de un ser más alto. En el principio nosotros éramos en la imagen de Dios. El velo y la oscuridad nos impide que lo sepamos ahorita, pero Jesús le dijo a sus discípulos que Él estaba con ellos desde antes de la fundación del mundo. Ve, nosotros estábamos. Usted no puede saberlo ahorita, pero usted estaba en el principio. Y si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. ¡Aleluya! Y luego entramos a esa teofanía, en la que una vez vivíamos para poder comer y saludarnos de manos, y las almas debajo del altar claman, ¿Cuánto más, Señor? Hay siete pasos que conducen a Dios, porque son siete espíritus, como Él les siente. Muy bien. Debajo del altar de Dios, ellos están clamando, Señor. ¿Cuánto más podemos regresar? Ellos están aquí debajo. Y Dios dijo, No, sólo por un poco de tiempo, hasta que vuestros conciertos parezcan lo mismo que ustedes han padecido. Ve, y luego las almas regresan, y vienen a ser hombres y mujeres otra vez, y viven para siempre, cuando toda la oscuridad, y muerte, y enfermedad, y pesar de las tinieblas, se han ido. Ya no hay más sombra, es absolutamente de día. Escuchen, esto es lo que es. Deje que se ponga tan oscuro como quiera ponerse, no llegará a ponerse muy oscuro cuando el sol aplastará toda oscuridad. ¡Oscuridad y luz no pueden morar juntas! ¿Quién es más poderoso? La luz. Y cuando la luz brilla, la oscuridad huye. ¡Amén! ¿No está usted contento? ¿No está usted contento? ¿Qué usted sabe? Sin duda, no hay una duda en ninguna parte. Pero esta luz bendita, que está en nuestros corazones en estos momentos, es algo que testifica del pasado. El Hijo de Dios. El poder de Dios. Y estando aquí, observamos el poder del Espíritu Santo descender y entrar en una reunión, y decir, usted es la señora fulana de tal, que hizo tal cosa en un cierto lugar. Usted ha estado enferma con esto tanto tiempo, pero así dice el Señor, póngase de pie, usted está sana. Y un inválido y ciego se pone de pie, y una sombra de un hombre comido por el cáncer se levanta otra vez a vida y a nueva salud. No hay duda, Jesús dijo que estas cosas que yo hago, vosotros también haréis. Y Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Que es esto en la luz, que está viniendo, mezclándose entre esta oscuridad. Ve usted, para redimirnos, ¿entendió lo que quiero decir? Ahora, algún día regresaré allá, y entonces cuando la teofanía venga a ser carne inmortal otra vez, como lo era en el principio, entonces Jesús viene. Y Dios, cuando Cristo sea uno, Cristo se sentará en el trono y todo el pueblo será humano. Cristo estará en el trono de David, un hombre, el Señor Jesús, para nunca morir. Nunca moriremos, nunca estaremos enfermos, no tendremos más pesar, y viviremos por mil años. Y cuando los mil años se terminen en esta tierra, entonces el diablo se levanta, y la segunda resurrección viene, la resurrección del injusto. Ellos forman un gran ejército, como las arenas de la mar, y suben para sitiar el campamento de los santos. Y cuando lo hacen, Dios envía fuego y azufre del cielo y los destruye. Y Juan dice, yo vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia atallada para su marido. Ahí lo tiene usted. Y allí dice él, la esposa, el cordero y la novia estarán allí para siempre. Habrá una nueva tierra de millones y millones de millas cuadradas. Oh, señor, la ciudad. La Biblia da las medidas de la ciudad. Son mil quinientas millas cuadradas. Son mil quinientas millas de largo, mil quinientas millas de ancho, y mil quinientas millas de altura. Esa es exactamente la descripción que la Biblia da de la ciudad. Con razón el mar ya no era, porque no había más lugar para él. Oh, será una belleza. Y dentro de ella hay una fuente allí en el trono de Dios, que fluye delante del trono. Hay un árbol de la una y de la otra parte del río de vida. Y en este árbol hay doce clases de fruto, y da su fruto cada mes. Ahí están los veinticuatro ancianos. Ahí está la novia. Ahí están los ciento cuarenta y cuatro mil, los eunucos del templo. Oh, hermano, vamos rumbo a algo. Las cosas están esperándonos. Los ciento, los veinticuatro ancianos, los ciento cuarenta y cuatro mil eunucos. La novia sentada con Cristo. Novia, usted habla de mi hogar, mi dulce hogar. Amén. El pensar que yo tengo el privilegio de ir allá. Y usted tiene el privilegio de ir allá. ¿Por qué escoger el caminar en esta oscuridad y no ver luz? Y morir y entrar en caos y venir a hacer nada? Porque cuando la luz toma su suprema autoridad, no hay lugar para la oscuridad. Valle de ese cuenta a dónde se fue la oscuridad cuando la luz viene. Así es de la manera que es cuando todas las cosas retornan a Dios. Las tinieblas tuvieron un principio y las tinieblas tienen un fin. La luz nunca tuvo un principio, nunca tendrá un fin. Dios nunca tuvo un principio ni tendrá un fin. Así que algún día todo el mundo corrompido con todo su pecado y su belleza, así llamada, y todas sus cosas fantásticas y sensaciones, y todo su encanto y todo lo demás, se tornará a nada y no será ya más. No será ya más. No habrá más pensamiento de él. Aún dice, no vendrá aún a la memoria ya más. Pero los benditos del Señor siempre estarán con él. Nosotros tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, y viviremos con él, y comeremos con él, y nos sentaremos con él, y moraremos con él, por siempre y para siempre, y por aionios de tiempo, y las edades eternas pasarán en un mundo sin fin. Y usted tiene que elegir en esta noche, si usted no está preparado para encontrar ese lugar, no importa cuánto vaya usted a la iglesia, cuán buen miembro sea usted, usted está perdido hasta que Cristo le dé a usted una nueva vida en esa oscuridad en la que usted camina. Y usted pudiera ser religioso, religioso. Bien, escuche amigo, la religión es intelectualidad. Ve, todos los hijos de Caín siempre tuvieron religión. Esos judíos tenían una religión cuando Jesús vino, pero rechazaron salvación. Usted pudiera ser muy religioso en esta noche. Usted pudiera ser presbiteriano, metodista, pentecostal, nazareno, santo peregrino. Usted pudiera ser así de religioso, ir a su iglesia y testificar. Usted pudiera cantar, y gritar, y alabar al Señor. Usted pudiera traer sus diezmos a la iglesia. Usted pudiera tratar a su vecino bien. Eso no tiene nada que ver con su destinación eterna. Caín hizo todo eso, absolutamente. La Biblia dijo que el trigo y la cizaña venían juntas. El trigo está sediento por lluvia, y la cizaña está también. Cuando la lluvia viene, la cizaña se pone tan feliz de recibir la lluvia como el trigo, pero por sus frutos los conoceréis. Oremos mientras usted examina sus frutos. Dios Padre. Han habido algunas preguntas escabrosas. Aquí en esta noche, tal vez no las haya contestado bien, pero lo hice lo mejor que sabía. Tú conoces mi corazón. Yo oro, Dios, que tú las recibas. Y tal vez, algunas de estas preguntas, si no las contesté bien, tú hablas al corazón del pueblo, y tú contestarás de la manera que deben de ser. Yo siento que tú me diste la respuesta, pero si yo pudiera estar mal, perdóname. Y oro, Dios, para que cada uno de ellos tomen estas cosas en sus corazones, y las mediten, y digan, sí, hay una iglesia, estas cosas existen, eso es lo que la vida dice. Tal vez las damas, Señor, tú sabes que no fue nada personal al hablarles a ellas, pero Señor, yo amo a mis hermanas, y tú sabes eso, Padre, tú sabes cuánto pienso de ellas. Pero si me parara y les dijera algo errado, yo sería un engañador. Yo no quiero engañar a mis hermanas, yo quiero decirles la verdad. Y, Padre, yo lo tomo directamente de tu palabra. Yo no condeno a mis hermanos, pero, Señor, lo único que digo es que ellos están en error cuando permiten estas cosas. Y si las damas, sabiendo que no lo deben de hacer, van y lo hacen, ya depende de ellas. El pastor no es culpable. El Abba, Padre, esas cosas están en tu palabra y son para ti. Tú hablas ahora a los corazones del pueblo. Yo los encomiendo todos a ti. Yo veré los resultados, Padre, tú lo sabes. Habla a cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Con nuestros rotos inclinados, me pregunto si alguno que levante su mano y diga, hermano Granan, recuérdeme en oración para que pueda ser un completo vencedor. Y en el día del fin, use mi vestido de novia y esté con Cristo. Pudiera levantar su mano y decir, oye, por mí, todos estén con sus rotos inclinados. Dios les bendiga. Muy bien. Allá, Dios les bendiga a mis hermanas y mis hermanos también que están levantando sus manos. Esto es maravilloso. Ahora, Padre, tú ves sus manos. Yo sé que algunas veces usted piensa, ¿una oracióncita como esta? Dios, estoy pensando de aquella madre que me dijo ayer. Solo una oracióncita allá en su casa, en ese día cuando el jovencito estaba muriéndose. Tenía tres semanas para vivir debido a un cáncer en el cerebro y ahora vino el cambio. Pienso en Ezequías. Cuando tornó su rostro hacia la pared y clamó, Señor, yo te ruego que tengas misericordia de mí. Considérame porque yo he caminado delante de ti con un corazón perfecto y eso cambió la situación de muerte a vida. El decir en altavoz del Hijo de Dios, Lázaro, sal fuera, hizo a un hombre muerto resucitar. Oh Dios, tú dijiste, pedid y se os dará. Cuando pidáis algo, creed que lo que pedís vendrá a suceder y obtendréis lo que pidáis. Ahora, Padre, oro para que cada uno de los que levantaron sus manos reciban lo que ellos han pedido y sean así bendecidos. Y Dios, te pido que tú ayudes a nuestras hermanas para que ellas, que se comporten bien, pues, satán a través de la televisión y de las historietas en las revistas y demás, que han sido usadas tan sueltamente con programas no censurados, cuán sucio y vulgar en las televisiones y demás, lo cual pudiera ser un instrumento para ganar millones de almas para ti, pero no los han censurado y sacan todas estas cosas sucias que ellos... Oh, qué desgracia. Y saber que el espíritu del diablo ha entrado y está alrededor de nuestras hermanas y está tratando de hacer las que se vistan a la moda. Y nos damos cuenta que también en nuestros hermanos, Señor, cómo pueden pensar que ellos pueden fumar y tomar y vivir desordenadamente y todavía considerarse cristianos, porque ellos dicen que creen. Haz de saber que el diablo también cree y él no es salvo. Él cree y tiembla. Y ahora, Padre, te pedimos que seas misericordioso con todos nosotros y perdone nuestros pecados. Y tal vez algunos no levantaran sus manos. Oh Dios, ten misericordia. Haz que la próxima oportunidad que ellos tengan levante sus manos. Nos estamos preparando para tener comunión, Señor. Perdona nuestras ofensas y cosas que hemos hecho en nuestra vida diaria y podamos recibir de tu bendición, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor lo bendiga. Perdónenme tenerlos así. Me pregunto si hay alguno que quiera pasar para que se ore por él. Que él quisiera que se orara por él antes de tener la comunión. Sería un placer hacerlo en estos momentos. Sería alguien que quiera que se ore por él. Muy bien, hermano. Tráigan aquí arriba. No hay problema. Lo haremos solo por unos momentos. Y luego vamos a despedir. Y después que despidamos, aquellos que quieran quedarse para la comunión pueden quedarse. Pero en estos momentos vamos a orar por los enfermos. ¿Qué dice la Biblia? Si el hermano no puede levantarse, no importa. Déjenlo allí. Vamos a ir hasta donde él está. Está bien. Déjenlo sentado allí. Vamos a ir a orar por él. Está bien. Muy bien, Señor. Déjenlo sentado allí. Es difícil para él venir a pararse aquí. Estamos más que contentos de ir a donde está él. Quiero mencionar esto, mi querido amigo. ¿Ve? Yo sé que el Señor ha probado esto una y otra vez, muchas veces. ¿Ve? Yo no soy un predicador. No tengo educación y demás cosas. Yo amo al Señor Jesús. Dios sabe que lo amo. Pero a una cosa yo fui llamado a hacer y es el orar por los enfermos. ¿Qué es usted eso? Aún antes que yo supiera del don, yo iba aquí al hospital y recuerdo que las enfermeras decían a los enfermos, vas a sanar. ¿Ve? Es algo que Dios ha sido tan benévolo para honrar mis oraciones por la gente. Yo me imagino que si en esta noche se hiciera un llamamiento, un anuncio universal a todas las partes del mundo y dijera, todos aquellos por los cuales el hermano Brannan haya orado, escuchen, quiero que den respuesta al gobierno de los Estados Unidos por carta que eso fuera un anuncio universal. Me imagino que cuatro o cinco millones de gente contestaría a ese anuncio si se hiciera. ¿Ve? Y esa gente, algunos de ellos ya habían fallecido. Tenían sus certificados médicos de defunción y de funerarias. Algunos de ellos murieron en accidentes, otros de ellos murieron de muerte natural, otros estaban ciegos, cocos, inválidos, con sus cuerpos torcidos, afligidos mentalmente en hospitales. Ni siquiera supieron que estuvimos en el hospital para orar por ellos. Otros tenían que traerlos aquí, peleando agresivamente, cortándose ellos mismos a pedazos, sin saber en dónde estaban. Y en cinco minutos después estaban normales, siendo gente bondadosa y dulce y sana por el resto de sus días. ¿Ve? ¿Qué es eso? Eso no es el de Maragana, es Jesucristo. Él me envió a hablar por los enfermos, pero el problema es esto. No he tenido mucho éxito, Jeffersonville, debido a lo siguiente. Quiero que sepa que aquí tengo algunos de mis mejores y más cercanos amigos aquí en esta ciudad. Aunque la ciudad misma, las condiciones de la ciudad no me gustan. No me gusta esta condición y nunca me gustó. Cuando era un jovencito sentado leyendo mis libros de historia, dije, algún día me voy a ir de aquí. ¿Ve? No me gusta, Jeffersonville es un pantano, así es aquí, es muy húmedo y es muy malo. Vaya usted a la cima de la montaña de Speakers, Knox o alguna otra parte y mire hacia New Albany y Jeffersonville, si usted quiere. Los doctores aún están diciendo que la gente de este valle se está anemeando debido a esta condición. Una damita aquí, la señora Morgan, que fue sana de cáncer, llevó a su perro a la clínica porque pensó que tenía sarna. ¿Sabe usted lo que era? Los desperdicios de la planta colgate que se han quedado en las hierbas por donde el perro pasó. Es el lugar más insaludre. Un joven que estaba en el ejército tenía asma. Fue a Florida y sus ojos se le pusieron muy negros y fue a ver al doctor y le dijo, doctor. El doctor le dijo, te peleaste, ¿verdad? Y él le contestó, no señor. Si usted quiere saber quién es él, su nombre es Erby. Sin mal no recuerdo, trabaja en el Banco Nacional de la Unión en New Albany como recibidor. Vaya usted allá y pregúntele a quien lleva el nombre de Erby. Él fue y le dijo al doctor, doctor, tengo sinusitis. El doctor lo examinó y le dijo, es verdad, yo pensé que te habías peleado. Y le preguntó, ¿en dónde vives? Y él le contestó, usted probablemente conoce el lugar. Vivo en una pequeña ciudad al otro lado de Louisville, Kentucky, que se llama New Albany, Indiana. Y el doctor le dijo, ¿me quiere decir que tú has contraído sinusitis por el agua salada de Miami? Y él le dijo, si tú puedes vivir en Jeffersonville, Indiana, o New Albany, Indiana, tú puedes vivir en cualquier parte de los Estados Unidos a donde el ejército te envíe. Eso es, ¿ve? Es el lugar más insalubre que hay en el mundo, que yo sé, con excepción de vivir en algún lugar pantanoso con malaria. ¿Ve? Y yo tengo amigos aquí. Y así pudiera seguir nombrándolos. Mire el doctor Zemadere, mi amigo, aquí está sentado Mike Egan. Y cuántos más pudiera nombrar, cientos de amigos genuinos, amigos íntimos con quienes he compartido. No importa cuántos nuevos amigos se encuentre, no hay nada que desplace a un viejo amigo. Usted sabe eso. Allá atrás está mi madre sentada, no tiene muchos días más en esta tierra, está en su sexta década. Aquí está la madre de mi esposa, tiene 70 años, entrados a los 71. Creo que está sentada por aquí en alguna parte en esta noche y tener que dejarla. Mi padre está enterrado aquí. Mi esposa está enterrada aquí en Wadwick Ridge. Mi bebé está enterrada allá. ¿Ve lo que quiero decir? No me gusta, no quiero quedarme aquí. Y creo que pronto, muy pronto, me voy a tener que ir. Ve, porque esto está sobre mí constantemente. Digo esto en el púlpito y con mi Biblia delante de mí. Yo le dije a mi esposa cuando nos dieron el dinero para construir la casa pastoral, el cual lo doné a esta iglesia. A esta iglesia le pertenece esa casa pastoral. Venga aquí y dese cuenta si no es así. Ve, yo no la puse a mi nombre. Cuando yo iba a construir allá, Mera me dijo, yo quiero quedarme aquí por causa de mi madre. Yo le respondí, amor, si hacemos eso, de seguro nos vamos a arrepentir. Ve, nos saldrá bien. Dios dijo, sepárate, yo tengo que hacerlo. Así que ella dijo, mi madre, mi madre también le contestó yo, pero aquel que no deja a sus amados y me sigue no es digno de mí. Y eso es verdad. Algún día muy pronto siento que voy a tener que cambiarme de aquí, irme de aquí. Y esta es la razón por qué las reuniones no tienen éxito aquí. No son como en otras partes. Y cualquiera que ha estado en otras reuniones saben que es la verdad, porque aquí es mi pueblo natal. Eso es. Jesús dijo la misma cosa cuando llegó allá. Ellos dijeron, ¿quién es ese fulano? ¿No es el hijo del carpintero? ¿A cuál escuela fue? ¿De dónde tomó esta enseñanza? Déjame verte hacer. Tú dijiste que hiciste milagros allá. Déjame verte hacer las mismas cosas aquí. Lo que hiciste es en Capernaum. Déjame verte hacerlo aquí. Jesús dijo, él se maravilló de la incredulidad de ellos. Él se volteó y les dijo, de cierto, de cierto, os digo, que un profeta no recibe galagón en su propia tierra. ¿Verdad que sí? Y sabemos. Miriam Finney, Sankey, Moody, Juan Wesley, nunca pudieron tener éxito, ¿ve? Hasta que dejaron su tierra. Miriam Moody, siendo un zapatero de Boston, no podía hacer nada hasta que él se fue a Chicago y luego se hizo famoso. ¿Ve? Él tuvo que separarse de sus conocidos. Siempre tendrá usted que hacerlo. Pero ahora volviendo a esto, Dios contestará a la oración. Si ustedes se olvidan que es William Branham, ¿ve? Si ustedes se olvidan que William Branham tiene algo que ver en esto, sin únicamente pensar que es el que está parado para orar por usted. Es Jesucristo quien ya hizo lo que usted le está pidiendo que haga. Si tan solo usted lo creyera, ¿ve? No tiene nada que ver. Yo no tengo nada que ver con esto. Solo atestiguar. Pero yo crecí aquí con ustedes. Y ustedes conocen cada debilidad que tengo y cada falta que tengo. Y ustedes saben lo que Dios ha hecho aquí en esta ciudad. Esta ciudad, en el día del juicio, tendrá que responder mucho porque han habido cientos y cientos de sanidades sobresalientes aquí. Es verdad. Aquí, señales y maravillas y la aparición del ángel allá en aquel lugar y los periódicos lo publicaron. Y todavía la gente no. ¿Por qué es esto? Algún día yo me voy a ir de aquí. Me pregunto, ¿cuál será mi fin? ¿Es ya el fin? ¿Está por consumarse? Tengo 48 años de edad. ¿Está para consumarse? Me pregunto si es así. Miren, ¿por qué el mundo no comprendió esa fotografía? ¿Por qué no captaron eso inmediatamente? ¿Por qué no captan estas otras cosas? ¿Por qué no captan estas profecías y cosas? ¿Sabe qué? No pueden captarlo ahora. Pero un día me voy a ir de este mundo. Y cuando me vaya, entonces ellos lo reconocerán. Algunos de ustedes, jóvenes, entenderán esto después de que me vaya. Ve, pero Dios no lo permitirá que sea ahora.